Oye, mi hermano, resulta de que yo tengo un amigo que se fue de vacaciones y regresó y le dijeron, no, espere aquí en el aeropuerto, porque por aquí le van a pasar sus maletas ahora. Y el tipo espera, espera y espera, y no le pasaban las maletas. Y el tipo, ¿ambo un escándalo hoy en el aeropuerto? ¿De verdad? No, muchacho, y entonces resulta que llegó un americano de eso y le dice, excuse me, what do you say? Ese tipo, no, no son seis, son siete maletas y un maletito. Dice, excuse me, what's amara? Dice, no, 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 eso no se amarra, eso viene con su broche de fábrica y todo, mi hermano. Dice, excuse me, what are you talking about? Dice, no, tú me toca abajo y tú vas a tener problemas conmigo enseguida, mi hermano. Dice, excuse me, you speak in English? Dice, mira, tú me apoyas la ingles, yo te apoyas el culo, mi hermano.